Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Continuando con la gira por Estados Unidos, el técnico de la selección peruana de fútbol Juan Máximo Reynoso siguió con las visitas a los futbolistas que militan en la Major League Soccer. El segundo de ellos fue Raúl Ruiz Díaz del Seattle Sound. Recordemos que hace unos días atrás estuvo con Miguel Trauco. A través de las redes sociales, la Blanqui Roja señaló que el comando técnico de la Bicolor visitó a la Pulga Ruiz Díaz y también sostuvo una reunión con Brian Schmetzer, director técnico del Sounders de la Major League Soccer. Donde dicho sea de paso, se pudo conocer que el goleador histórico del equipo de Washington estará listo para volver a los terrenos del juego luego de superar su lesión de rodilla. Aunque no estaría convocado para el partido de hoy contra el Austin Fútbol Club. Volviendo a la selección, con esta visita ya nos podemos hacer la idea de que el DT de la Blanqui Roja tiene en consideración al gran goleador de los entrenamientos, ya que en propias palabras del cabezón es un espectáculo verlo definir en las pichanguitas de la Vidén. Ojalá algún día, aunque sea en otro universo paralelo, defina así en los partidos oficiales de Perú. Ahora se espera que Reynoso se reúna en los siguientes días con Luis Abram, Pedro Galese y Wilder Cartagena que también militan en la MLS. Por lo pronto, se pudo confirmar los horarios de los partidos amistosos de la Bicolor frente a Corea del Sur y Japón. Así tendremos que Perú enfrentará a la selección surcoreana en Seúl el viernes 16 de junio a las 6 de la mañana hora peruana, mientras que el duelo ante los nipones se juega en Osaka el martes 20 de junio a las 4.55 de la madrugada también hora peruana. Recordemos que la lista de convocados de Juan Reynoso se dará conocer en las próximas dos semanas. Estos serán sus últimos partidos de preparación de esta Blanqui Roja ante disputar las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Los dirigidos por el técnico Juan Reynoso buscarán dar una mejor imagen tras los partidos amistosos anteriores donde cayeron por 2 a 0 ante Alemania y volaron sin goles ante Marruecos. Recordemos que la selección peruana debutará en eliminatorias ante Paraguay en Asunción y la siguiente fecha recibirán a Brasil en Lima. Y las aguas en el Sportingstal están mucho más calmas que antes. Luego la goleada entra a Poto y sin jugar Copa Libertadores está haciendo una semana feliz en la Florida donde ya piensan en repuntar en el torneo clausura. Para esto se viene pensando en reestructurar al equipo celeste para lo que resta del año. Sin embargo, se puede conocer que no solo serían jugadores por bajo rendimiento o por su poca continuidad en el club rimense, sino también por alguna venta al extranjero, ya que se empezó a correr el rumor de que el arquero Renato Solís podría emigrar al fútbol ecuatoriano, específicamente al Barcelona de ese país, ya que se puede observar que el goleo de 25 años empezó a seguir en las redes sociales al club torero. Si bien ya hemos dicho que esto no significa nada, Javier Burray podría salir del equipo si que llegase a ver a una propuesta del exterior. Por esto es que Solís sería una de las tantas opciones que manejan desde el país norteño. Por ahora, el equipo celeste está concentrado en su partido esta noche en Culiacca frente al Deportivo Binacional por el torneo Apertura, donde querrán seguir en la Senda del Triunfo antes de recibir en un partido clave a River Plate por la Copa Libertadores, donde se juegan su última chance de seguir con vida en el máximo torneo de clubes de comegol. Y las novedades siguen a la orden del día en Alianza Lima. Como se recuerda, el equipo íntimo debe ganar en Arequipa este viernes y luego esperar un tropiezo del compadre universitario en su partido de la noche en el Estadio Monumental frente al Vallejo, para llevarse oficialmente el campeonato del torneo Apertura a falta de tres fechas por jugarse aún. Sin embargo, como en casi toda la temporada, no vendrían con todos sus futbolistas disponibles, aunque esto no sería problema para jugar en la liga local. Pero lo que preocupa es el torneo internacional, donde en seis días recibirán a Libertad de Paraguay en el duelo clave por poner un pie en octavo de final de la Copa Libertadores. Pero para esto deberán poner a lo mejor que tienen en el campo de juego. Al respecto, el periodista deportivo, Keane Pacheco, nos trae las últimas novedades del club victoriano. Alianza tendrá una baja para el día viernes, que es la de Gino Peruzzi. Últimamente, como ha sido el manejo en general en la interna alianza, se sabe muy poco de lo que pueda plasmar el día viernes, porque no para equipo durante el día previo, por lo menos dentro de lo que ha sido el trabajo Salas. Pero lo único concreto que sí tengo como información, y hoy hablaba en la mañana, es que esta dupla andrá de Cueva, jugando los dos, ante Libertad, no juegan juntos. Juega uno de los dos. ¿Quién es? Todavía no lo sé. Pero hoy me comentaban que es uno de los dos. ¿Cómo está Montoya? Montoya bien, ya entrena con normalidad. Montoya podría ser por ahí el lateral derecho de alianza. Y Chávez. Pero Edinson Chávez también ya está bien. Ya viene bien Edinson Chávez dentro de lo que ha sido el trabajo, solamente que por lista alianza normalmente, por los cambios que da, prioriza sus bolistas en ofensiva. He escuchado todo esto, solo faltaría saber si Ángelo Campos estaría al 100% físicamente. Todo indicaría que sí, y que podría ser titular frente al Guamarelo el martes en Matute. Por otro lado, el tema de Cristian Cueva nos da pie al análisis del fichaje de Aladino esta temporada. Ya les hemos avisado en videos anteriores que hasta ahora, por lo menos, ha sido decepcionante al hincha blanque azul que esperaba más del 10 de la selección peruana. Sin embargo, en los partidos donde jugó, no solo se le vio mal a él, muy falto de ritmo, sino también hizo ver mal al equipo. Al menos, en estos dos últimos encuentros, junto a Andrade, se les notó falto de química, falto de fútbol, a ambos, lo que preocupa, y no por nada, el técnico Guillermo Salas, solo pondría a uno de los dos contra Libertad, y apostaría que el Chicho se decantaría por el colombiano. Recordemos que inicios de este año, estaba preocupado en resolver sus problemas de pago, con el Santo Brasil y el Pachuca de México. Además, cuando estuvo en su natal Guamachuco, se le vio más pichangueando, y disfrutando de la Dolce Vita en la Libertad, que entrenando como debe ser en el César Vallejo. Entonces, a sabiendas que el préstamo del Alfa T a Alianza Lima, es solo hasta septiembre de este año, por más que estén tratando de negociar, la extensión del mismo hasta fines del 2023, hasta ahora, en más de dos meses en el club, ha aportado lo mismo, que JJ Mosquera o Perciprado en Cristal, o Enzo Gutiérrez en la U. O sea, hasta ahora, Cristian Cueva, bien podría ser etiquetado como paquete, lo que preocupa a todos los hinchas, y los que no son hinchas, de Alianza Lima, porque él es clave, en el juego ofensivo de la selección peruana, y si le agregamos, que en septiembre, inician las alimiotoras americanas, Cristian Cueva, debería empezar a brillar, y ponerse al equipo al hombro, como en un inicio, se pensaba que iba a ser, con Alianza Lima. Por ahora, toca rezar. Y siguiendo con Alianza Lima, el equipo íntimo, no solo piensa en lo que serán sus partidos, o el torneo de apertura, y la copa libertadores, sino también, en reforzar el plantel, para el segundo semestre del año, donde podrían disputar, los octavos de final, de algún torneo con Ebol, y como no, conseguir, el tricampeonato nacional. Ya les avisamos, en el video que sale arriba, de las posibles zonas, donde deberían fichar, para potenciar el equipo, sobre todo, en las copas internacionales. Juegos como Willy Cartagena, o Jerry Céspedes, bien podrían aportar al equipo, que dirige Guillermo Salles. Sin embargo, estos, solo serían deseos, de la fanática blanque azul. Pero en las últimas horas, se puede conocer, que la dirigencia íntima, ya tendría anotados, una lista de futbolistas, a los que tratarían de convencer, para llegar a la victoria. Así lo mencionó, el periodista deportivo, Omar Oredo. Wilder Cartagena y Jordi Reina, en carpeta de Alianza Lima, para reforzar la banda, y el centro defensivo, de cara al torneo clausura, Copa Libertadores, y una posible Copa Sudamericana. Miguel Trauco recibió oferta puntual, de Alianza Lima. El defensor quedó en responder, a los íntimos. Ya queda en potestad del jugador, aceptar o no la propuesta. Tiene otros ofrecimientos también, y deberá hacer su elección. Empecemos por partes, y los fichajes, menos a los más factivos. Con respecto a Miguel Trauco, a pesar de que termina el contrato, con el San José Airquakes, a fines de este año, y que no está jugando, con la regularidad, que esperaba en la MLS, ayer les mostramos, sus declaraciones, en donde deja muy claro, que solo volvería a jugar, en el Perú, por universitario de deportes. Además de eso, aún no tiene planeado, volver a jugar, en la Liga 1, al menos por ahora. Algo parecido, ocurre, con Wilder Cartagena, quien si viene jugando, más minutos, con el Orlando City, junto a Pedro Galés. Además, él, aún le pertenece, al Atijat Calva, de Emiratos Árabes Unidos, y se tendría que negociar, un préstamo, desde esos lares, y ya saben, que estos préstamos, así como pasa con Cueva, son carísimos. Así que, también podríamos darlo, por descartado, al menos, para este medio año. Pero el que sí, sería factible, es el de Jordi Reina, el atacante de 29 años, acaba contrato, en junio de este año, con el Torpeo Moscú, que acaba de ascender, en Rusia. Y dudamos, que la magia, quiera jugar, en segunda división, por lo que nuevamente, lo veremos en Perú, en el siguiente mes. Allí, bien podrían ofrecerle, un nuevo contrato. Habría que saber, de los requerimientos, de Jordi Reina. Pero, de que es más factible, que Trauk, con Cartagena, lo es. Aunque cabe la pregunta, ¿para qué traerían, otro atacante más, en Alianza Lima, si atienen a Pablo Zavá, Hernán Barco, Brian Reina, Gabriel Cosa, Cris Amena Vente, Franco Senelato, y hasta el mismo, Cris Ancueva, o Andrés Andrade? La cosa, es que a día de hoy, en Alianza Lima, pinzan también, en lo que será, este mercado de pases, de medio año, donde al menos, un lateral izquierdo, o volante en contención, deberían traer, para reforzar el equipo, pensando, en los torneos internacionales, del segundo semestre del año. No te olvides, que si quieres estar enterado, de las últimas novedades, de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal, del fútbol peruano, si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos, en el siguiente video, chau. 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 Gracias por ver el video.